3, 420 Rojo, azul y blanco es mi bandera Un negro en el medio y la biblia Pa' que sepan que Dios está con ella RD va a brillar mientras 420 siga vivo Me di impotencia Todos los que quieren oír Lengua inapropiada y violencia A veces se me acaba la paciencia Y otros tienen que pagar las consecuencias Gracias a papadios el real es mi patrimonio Es odioso con alma vacía Que quieren que el odio sea mi testimonio Que de odio llene a mi descendencia Pero lo lleno de paz y amor A cambio de respeto y decencia El lápiz firme, la mente nunca tensa Me muevo como el agua, nota la destreza Soy el que con letras se expresa Nuevo pero nunca fresa Vivo en lugares donde por tu color te apresan Te hacen trabajar hasta la muerte Simple fight pero nunca te aprecian Tantos problemas en el mundo Y solo quieren ver lo que tendencia Me da furia Creen que la guerra trae gloria Tú ven el campo de batalla de verdad Donde se muere y se pelea por libertad Por el que está a tu lado y por hermandad Por la gente caída y por el que morirá La gloria en el campo de batalla es una fantasía La guerra es una maldad intensa y te resta Quieres ir al infierno en la marina Empieza luego de tener tu pequeña fiesta Verás que en lugares clandestinos la mierda apesta Enrólalo, prendelo, pásalo y reza Nunca empieza una guerra que no puedes ganar Antes de ser ignorante piensa Dejo mensajes en canciones pa' toda la descendencia Mis ratas demuestran lo que hace la experiencia La mota tranquiliza mi nervio y me deja escribir Si soy malo, bueno, te dejo decidir Escucha lo que tengo que decir Como elevador la nota te comenzará a subir Fronteo es lo que quieren oír Oigan algo de mí Me compro una 9 milímetro vereta Una, dos, cuatro, nueve metrañeta Con peine de 150 Un mapo y cloro pa' limpiar Pa' limpiar no me ajoro Tengo un equipo Trabajo los John Wick No puedes conmigo Ni tú ni tu pipo Voy a causar un delito A mi enemigo lo dejo frito Con mi coro fumo Hasta que tenga los ojos vicos Y me salgan bombas del pico Rapeo el porque no entorno Cada barra que me sale Es una barra de dinamita Que cuando detona te desploma Es un monstruo Destructional Traders That's 420 420 music Fuck this shit